En la tercera ola apareció una plaga de aves que traía enfermedades. Unos eran inmunos, otros se curaban, pero la mayoría no sobrevivían. A unos les daba una clase de nerviosismo. Fuimos a un campamento, pero en él tuve que ir a ver el peluche de mi hermano Sam, porque se le había quedado. Pero no pude alcanzar el carro. Me dijeron que se fue a un lugar y estaba muy lejos de aquí, pero tenía que estar solo y estar con él. En ese lugar, los entrenaban para matar a los alienígenas. ¡Gracias! ¡Gracias!